2000 Futuro Con un beso existo Sin ellos me iré La vida no es justa Solo que no estés Vuelo en tu sala Con tu nombre sé Que mi mundo es tuyo Te quiero tener Solo estoy pensando en ti Y sin ti yo soy nadie sin ti Solo estoy pensando en ti Y sin ti yo soy nadie sin ti Yo no sé qué haría Si el amor se va No me rendiría Hoy te iré a buscar La luna carece El sol ya se fue Pues ya tu mirada Pues ya tu mirada No la puedo ver ¿Dónde está el cariño? ¿Dónde está el amor? Que me prometiste Que me prometiste Porque se perdió ¿Cómo estoy sin ti? ¿Cómo estoy sin ti? Yo estoy sin ti Me dejaste solo Solo sin ti ¿Cómo estoy sin ti? Yo estoy sin ti Yo estoy sin ti Yo estoy sin ti Me dejaste solo Solo sin ti Yo no sé qué haría Si el amor se va No me rendiría Hoy te iré a buscar Pues ya se garcía Por ti estará Ay! Ay! Yo no sé qué haría En la cámara No sé qué haría No sé qué haría Minuto Cuarga Cuando te tiró Y ver